Alterando tus sentidos, DJ Junior Azo Te mandaré mi borrar, esa desilusión que dejas sin mí Te lo juro para Dios, que no voy a llorar ¡Qué lindo! La voz de Meraya, Caráculo Para todo el Perú Gracias a... Yo lo presentí, en tanto tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entendí el problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? Si acaso soy el prisionero del amor ¿Qué vivió de mí? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, te amaré de borrar Esa desilusión que dejas de mí, te lo juro para Dios, que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A punto más feliz, tu móvil se estáis Dejándolo que yo guardaba para ti Ya me he dicho que el amor era así Y yo no sé por qué lo hice escuchar Hoy tal vez así me toca vivir La experiencia más amarga quizás Ya me he dicho que el amor era así Yo hoy me encuentro aquí en la triste verdad Que el carácter está amarrado al sufrir Ya sufriendo en parte de la soledad Un amanecer y tal vez una mañana hermosa primera Porque alguna vez tomarás cuenta que me amaste de verdad Y tal vez serás Porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá Porque si tú te vas yo no te seguiré Entonces volverás recordando el amor Entonces volverás y sentirás a la vez Preguntarás a Dios Si llores no eres más Si lloras de ilusión Llorando buscarás Reflexión a mi amor Entonces volverás momentos de pasión Que mejor volverás Te lo juro con Dios que no voy a llorar Ya me he dicho que el amor era así Y yo no sé por qué lo hice escuchar Hoy tal vez así me toca vivir La experiencia más amarga quizás Ya me he dicho que el amor era así Yo hoy me encuentro aquí en la triste verdad Que el carácter está amarrado al sufrir Ya estuviera en parte de la soledad Ya me he dicho que el amor era así Y yo no sé por qué me he dicho escuchar Hoy tal vez así me toca vivir La experiencia más amarga quizás Ya me he dicho que el amor era así Yo hoy me encuentro aquí en la triste verdad Que el carácter está amarrado al sufrir Ya estuviera en parte de la soledad Bailando a tu tío Cevichería La Lomita Dioncito Rodríguez Y la familia Villar Audibán y el cariño Sabor Discociprocia Ryan Aráculo Esta canción que suena Y dice así adelante señor director Cumbia Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al frente Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor Mentiroso Mentiroso Traicionero Me engañaste con tus besos y me fuiste Mentiroso Traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso Traicionero Me engañaste con tus besos y me fuiste Mentiroso 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 Traicionero Traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Que bien Mis ojos Mis labios No te llorarán jamás Brian Mis labios se sienten recente A ti A la poder de besar jamás El de litrujía Salo, salo Que bonito Señoras y señores Me están soñando Se me cherea Se me cherea la bonita En mi pecho Me he sido por la pena Mis ojos No llorarán jamás Mis labios Recejos Mis manos No te tomarán jamás Nada colpo En mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida En mi pecho Que nada Nada colpo En mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida En mi pecho Y nada Creí tener la mitad perfecta En esa persona que amaba Pero tenía Pero tenía Pero tenía No hay Que seas feliz Oye Kevin Bravia garándulo del escenario En la cerchería En la lombia En esa gran inauguración Bienvenido Se viene todo el búnker Y hay ¡Pisado! 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 Creí tener la mitad perfecta En el hombre que amaba En una ruta de locura De esos brazos Me entregué Era mi apatía El calor Y también mi alimento Mucha felicidad Y nunca sufrimiento Yo lo vi con ella Con la mujer de su fila A la que vestida de blanco Juró a poner En cuanto a marcar La mitad perfecta Que tenía de mi vida Tu mano de la mano Con su esposa Se marchó Yo sufro Yo sufro Yo no es superabraya por favor Porque estamos aquí En la cen 놀ita Yo sufro Yo sufro Baila lo tu juicio Donde se come riquísimo Aquí llega la lombia Arriba un Arriba un Yo signo lo tienes Un saludo Un saludo ¡Feliz cumpleaños para la gente de Cañete! ¡Qué bonito! ¡Espera, era ganámoslo en el escenario! ¡Feliz cumpleaños para la gente de Cañete! ¡Feliz cumpleaños para la gente de Cañete! ¡Feliz cumpleaños para la gente de Cañete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Feliz cumpleaños para la gente de Cañete! ¡Perdóname! ¡Suscríbete! ¡Feliz cumpleaños para la gente de Cañete! ¡Suscríbete! ¡Feliz cumpleaños para la gente de Cañete! 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 No sabía ni de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía más Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Mucho más Si te vas, mi amor Yo no voy contigo a mojar Cuando te quiero que vayas Llévame tu pensamiento Llévame tu corazón Llévame tu mente, amor mío Pero llévame Y nunca me dejes Si te vas Si te vas, te vas, te vas Para no volver Y nunca llenar Y si te vas, te vas, te vas Para no volver Y nunca llenar Cuando te quites esa puerta Yo no voy contigo a mojar Si te vas, te vas, te vas Y nunca llenar Y nunca llenar Mi pasada, mi promesas Mi jurar que cambiará Y si te vas, te vas de todo Para no volver Y nunca llenar Cuando te vas, te vas, te vas Y nunca llenar Yo no voy contigo a mojar 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 Si te vas, te vas de todo Yo no voy contigo a mojar ¡Ah! Yo no voy contigo a mojar ¿Qué te vas, me oгор? Siempre tu corazón mi amor Si te vas, si te vas, si te vas Para no volver, nunca te vas Si te vas, si te vas, si te vas Para no volver, nunca te vas Cuando tú me pides la puerta de tu corazón Si te vas, si te vas, si te vas Para no volver, nunca te vas Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas Para no volver, nunca te vas Como un alta y una guerra Si te vas, te vas de todo, yo te lo daré a un día No te vayas, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes Y me quedé solitario, sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me he dejado por qué, me he dejado por qué, por qué ya tuve Me quedé solitario, sin saber dónde ir Siempre va contigo Hoy recuerdo que el día en que me decías, nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oye mi mamá, hijo, debes creer Yo se marchó con ella y no te hice tanto Yo una noche de ellas, ella se fue y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me he dejado por qué, me he dejado por qué, por qué ya tuve Y siga compartiendo la transmisión en vivo y en directo Si hay en casita, manito arriba, manito arriba Y siga compartiendo la transmisión en vivo y en directo Y me quedé solitario Sin saber dónde Y caminaba diciendo Que me quedé solitario Y me quedé solitario Y me quedé solitario Cumbia con amor, cumbia romántica Vaya, vaya, abuelo Y hoy en día ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Suena! ¡Juncia! Un homenaje a Selena en el cielo Ese gran homenaje a Selena Lo escuchaste el día de hoy, señores Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mi rincas de felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Me dice tú Te marches, yo Me marcho Yo siempre te Ay, como me duele 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 Ay, Juan Siempre van conmigo Ay, Juan ¡Haz lo imposible! ¡Haz lo imposible! Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mi Ni en el corazón Como dice Oh, baby Amor prohibido Por amor, amor en las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mi Ni en el corazón Oh, 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 oh Baby Y ahora Porque si una vez Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Escúchalo Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba Y una vez dije que te amaba No sé lo que me haces a valor Y una vez dije que te amaba Y por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba No lo sé, no lo sé, no lo sé Ese error es cosa de ayer No lo sé, no lo sé, no lo sé Y una vez dije que te amaba Y por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba No lo sé, no lo sé, no lo sé Tratando de explicar Que lo que vi no era cierto ¿Cómo? Vergüenza de la esténé Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Oh, de pijaos de ella no puedes negar No lo sé, no lo sé Iberaz Dim therefore Que la vida daba A nadie No me sirve de nada Al disimular Que solo Ella clave No mientas más No me desired No me volverás a llamar Ya te vuelvo a jolgar Ya me cansé de llenar Escucha Y más mentiras No me bounded No me fortemente llamar Voy a perdonar Otra posunidad No te la doy No vale la pena Amor No vale la pena ¡Parecha en el ángulo! ¡Y yo no sé! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Abre el manito arriba! ¡Y la mano arriba, mi gente! ¡Salúdalo! ¡No, Cris! ¡Muchas gracias, Lima! ¡Y esta son las mujeres, el divo de la cumbia! ¡Jeripi! ¡Escúchano! No, eso no Yo me he venido a rogarte, a pedirte, implorarte No, eso no No te equivoques, mi amor Tú me conoces muy bien Y aunque me muera por ir Yo jamás llegaría a romarte ¡Por qué mi orgullo fue de más que su amor! ¡Por qué mi orgullo fue de más que su ser! ¡Por qué mi orgullo fue de más que un papel! ¡Por qué mi orgullo fue de más que su amor! ¡Por qué mi orgullo fue de más que su ser! ¡Por qué mi orgullo fue de más que un papel! ¡Por qué mi orgullo fue de más que un papel! ¡Por qué mi orgullo fue de más que su ser! ¡Que sube mi orgullo, que sube! ¡Báilalo! ¡Gosanalo, mi gente! ¡Posito! ¡Posito! ¡Posito Cabellini! ¡Posito! Mira, amigo, maestro Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mí sin ti Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amuchó Sin soles Compararé Si el destino ya nos separó y nuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella, fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver, ahora lloras por pura de error Y la verdad es lo que nos pasó, aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver solo para mí El destino ya nos separó y nuestros sueños de amor se truncó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver solo para mí Para muchos, muchas gracias Mi gente, San Juan de Lurigancho, muchas gracias Se quedan con los elegantes de la cumbia a seguir bailando Se quedan disfrutando Y aunque es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera ser buena feliz Hoy, mañana siempre hasta el fin Mi corazón salga por tu amor Y tú que crees que eres muy normal Acostumbrado a usar tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Como dice Como dice Y tú te das una buena moral Todas las ilusiones de cada duda Que se deja perderte y no verás Lo que chingresco es algo indignacional Y tú te das una buena moral De la triana por las noches de mis callas Que nunca viene al final Te pasará dentro de mis recuerdos Por haber llorado Por haber llorado Gracias Perú, gracias Gracias Perú, gracias Venidiana y papito con mucho cariño Hasta el cielo para ti papito Victor Arámbulo con nuestro amor Muy bien vamos Y nos volvemos a encontrar muy pronto Muy pronto Siganos en la página de Bryan Arámbulo oficial Como dice Lo que es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No has cambiado nada sin ti Aunque el mío se me dejó aquí Mi corazón Está de amor Tu amor Como el mar Que se trajo en mí Acosumbrado Está tanto al amor Que no lo ves Yo no me salgo así Si de casualidad Me ve llorando un poco Pues porque yo Te quiero a ti Como dice Y tú te llevas Como no enamorar Todas las ilusiones Mis vagas Todas las que te dejan A cantar Y no la das Y lo que yo Conmigo es algo Inclusional Y tú te llevas Un alma Enamor Y tú te llevas Y tú te llevas Y tú te llevas Mi ruido Mi ruido Y mis recuerdos Tú la fe Y yo lo hará Y tú te llevas Y tú te llevas Y tú te llevas Tremendo Musicales Tremendo esquema Llevado En la voz de Brian Carámbulo Por todo el Perú Avanzando ahora Para ti Santadita Mi amor Vamos a bailar a bailar Salud, salud Happy Producciones Hola 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 Con cuerpo de mujer Hay vida en tu vida Pero hay algo que no ven Yeah, fresa salvaje Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Fresa salvaje Agua de manantial Río sin cáncer Ven, dime dónde vas Yeah Fresa salvaje Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Brian, el ángulo Baila lo binarte Y todo el Perú Ahora vigente Y la mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba Suena y sé Con razón o sin razón Entre dos que se habla de amor Uno quiere Uno quiere y otro se deja querer Ese soy yo Por qué Amores prohibidos La vida me los quitó Amores Prohibidos Que nadie los devolvió Por razón O sin razón Por razón Con razón Por razón Con razón Por razón Por razón Por razón Decir y te quiero decir amor no significa nada Las palabras que tienen valor son las que nacen del alma Si en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas llenas de esperanzas Sueños que son amor son sueños que son honor Yo necesito saber si quieres ser la trampa Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas porque formas parte de mí Sin mi casa, sin mi alma, hay un sitio para ti Para ti, para ti, para ti Para la promotora nena, con mucho cariño La huella de tu encanto y tus raíces Menina Y vuelven a reír tus ojos griles Menina 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 La Raujana y el Amigo MacLei NUUCA MÁS NUCA MÁS NUCA MÁS JAMÁS JAMÁS NUCA MÁS NUCA MÁS NUCA MÁS JAMÁS 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 MÁS LA RAIRA LA RAIRA LA RAIRA LÁ RAIRA MÁS MÁS LA RAIRA ARAIRA MÁS En Laraira, en Laraira, en Laraira, en Laraira, jamás, jamás. ¡Buenas irnos! Señoras y señores, porque el público lo pide, lo reclama, ya está aquí con nosotros un grande. Recibamos Trujillo con fuerte aplauso a Brian Arábulo. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Qué lindo! ¡Vamos Brian! ¡Buenas irnos Trujillo! Vamos a empezar calentando poquito a poco. Para mis amigos desde Bechería y La Lomita. ¡Guchariño! ¡Vamos Brian! ¡Bienvenido! Este día muy especial para la prensa que es aquí, ¿eh? ¡Saludos! Es por qué no me puse a soñar lo que hemos vivido. Y lloré y lloré como un mal saberte que te has ido. Es el malo que quiero olvidar en tu mamito mundo. Porque yo seré el amor que tú has querido. Te platicas te quiero enseñar que regreses conmigo. Y mi vida te voy a entregar y te prometo amor mío. Es el malo que quiero olvidar en tu mamito mundo. Porque yo seré el amor que tú has querido. Yo soy el que más te ha querido. Yo soy el que más te ha amado. Vuelve a un fin. Amor, vuelve. Yo soy el que más te ha querido. Yo soy el que más te ha amado. Vuelve a un fin. Amor, vuelve. Bienvenidos, señoras y señores Están brañando nosotros en Trujillo, Perú Con cariño, eso Sin querer yo he llegado A ese lugar muy recordado Y lo soñó con su tristeza Esperando melancolía ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un revolto? Arrasando con pareja todos los cariños Que en mi vida yo trance para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de centro? Mantillando esta puerta grande por segundo Arrasando con pareja todos los cariños Que en mi vida yo trance para mi destino Quien, 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 quien se arruma mis dedos Quien se arruma mi vida Quien, 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 quien se arruma mi vida Quien, 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 ya no me digas bien Y dame un aplauso para Brian Garambulo Señoras y señores, bienvenidos Aquí, Seichería la Lomita Donde se come riquichichísimo Con sentimiento Para la gente de galletes Alomón, que estás en fábrica de sueños Te la llevaste No suplice amar No suplice amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Tanto tiempo juntos Vivíamos unidos Pero te encontré Con mi mejor amiga Pero te encontré Con mi mejor amiga Largarás los años Con chavo y dolor Juro si quererme Y te burlaste de mi corazón Llorarás Llorarás Ingrato querer Llorarás Llorarás Ingrato querer Llorarás 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 Bienvenidos a esta gran inauguración Seichería la Lomita Señoras y señores Tu nuevo punto de encuentro ¡Gitería Trujillo! Acabamos de probar el ceviche Está buenísimo Y contienda Oscar Ya lo sabes Para el chonfer de las estrellas Aquí vas a comer El mejor arroz comarico Que te encanta Y contienda Oscar ¡Chino viene afuera! Esto ya empezó ¡Oye qué bonito! Eso comenzó ¡Chino! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Un aplauso fuerte por favor Para Brian ¡Chica, qué pasó! Señores ¡Gosa la cumbia! Muy buenas noches al bello público Que se hayan conectado Con mis amigos de Estudio 5 Y sus invitados Amigos de Estudio 5 Te sueño Todas las noches, mi amor Díselo tú, por favor Díselo tú, por favor Escucha Te sueño Te sueño Dormida Dormida Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Yo voy rezando Por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor Dios quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí En cambio te iré queriendo Te iré adorando Una eternidad En cambio te iré queriendo Una eternidad Están mojados Están pasando corriendo Mi amigo Juan Álvarez Vargas Yeson La Limeña Distribuidora autorizada Yeson La Limeña Junín Fil Y su mamita Lilico Con mucho cariño Buena Macono Y Juan Álvarez Con mucho cariño Mi amigo Ever Salud, salud Paolita Feliz cumpleaños Yanet Sí, quinta de Huálcar Con mucho cariño Yasmin Te sueño Te sueño Dormida Dormida Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor Dios quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides que no te olvides nunca de mí En cambio En cambio te iré queriendo Te iré adorando Tu eternidad En cambio te iré queriendo Te iré adorando Tu eternidad En cambio te iré queriendo Te iré adorando Te iré adorando Una eternidad En cambio te iré queriendo Te iré adorando Una eternidad Para Amy, Mauricio y Amy Con mucho cariño Un saludo muy especial Para Roland, Joshua Y Payasito 21 Las Flores Bueno, Fiorella y Bexy La tengo poder Cumbia Para Yasmin Y su amor Jonathan Con Cano Con mucho cariño Buena Chinito Lo más No juegas Para Wendy y Gabriel La gente de los 52 Gracias, mi amor Para ti, mi amor Y prometí amarte, mi amor Por toda una vida Claveles de la cumbia César Córdoba Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás Pero queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Sé que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Si mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Los sentimientos que llevo por ti, mi amor Nunca nadie me los quitará Porque yo nací para amarte Te amo Te amo Y te amaré por siempre Amor mío Juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Entre el desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Sé que tú volverás Que todo aquello Y todo aquello Nuestro tú Recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú No los cambiaré jamás No los cambiaré jamás No los cambiaré jamás Un brazo Un brazo Un brazo Borracha de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que te falta es lo que a ti te enviosa Y yo que solo tengo aros de lobo corazón Que se emborracha de amor Por ti comencé por tomarme una cervecita Y me hice un esperto en la bebida Gracias a tus desprecios ahora sé lo que es llorar por ti Por ti mi orgullo se hubo en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracha de amor De bar y bar me voy bebiendo los recuerdos Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rico Borracha de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que te falta es lo que a ti te enviosa Y yo que solo tengo temor Es el uno corazón que se emborracha de amor Por tu culpa Ando de cantina en cantina Chirip de corazón Vive solo loco Y por macho de amor Por ti Por ti comencé por tomarme una cervecita Y me hice un experto en la bebida Y me hice un experto en la bebida Gracias a tus desprecios ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti Por ti Mi orgullo se ojo en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracha de amor Borracha de amor De mal par Me voy bebiendo tus recuerdos Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rico Borracha de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que te falta es lo que a ti te diosa Y yo que solo tengo Te oro este loco corazón Que se emborracha de amor Estudio RG Records Borracha de amor Borracha de amor De mal par Me voy bebiendo tus recuerdos Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rico Borracha de amor Borracha de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que te falta es lo que a ti te diosa Y yo que solo tengo Te oro este loco corazón Que se emborracha de amor Por eso el marábulo Mucha riqueza Borracha de amor Por eso el marábulo Que se emborracha de amor Borracha de amor Que se emborracha de amor Gracias por ver el video.